Le vamos a presentar a Andrés Andraca y a Miguel Rux, ex y presidente ahora de la Peña de Celito, ¿dije bien? Sí, también es. Y dije bien, Miguel, porque no sé por qué a veces digo Rubén, por el que corría en TC. Rubén Rux, a veces, mucho. El famoso La Negrita. Exacto. Siempre digo Rubén, pero ahora ya la estoy pegando. Bueno, a ver, ¿cómo fue eso? ¿Cómo anduvieron? Bueno, este... Domingo por la mañana terminó el número 36. Ya se larga la noche, ¿no? Si se hace larga, no. Creo que estamos casi 24 por 24 durante 3, 4 días en el club. Pero sí, terminamos bárbaro, terminamos muy bien, todo muy cansados, pero muy contentos. Son esas alegrías, o mejor dicho, esos cansancios que digamos que a uno le caen cuando termina, pero que se queda contento que salió bien, ¿no? Sí, sí, seguro. Ahí es un poco el folclore, la parte competitiva del folclore, del que viene, ya sabe que es así. Nosotros, como organizadores, sabemos que es así. Son largas jornadas, de 5 de la tarde hasta las 5 o 6 de la mañana, en forma ininterrumpida, 100 y pico números por noche. Pero bueno, es así la parte competitiva, y la verdad que una satisfacción muy grande, 1.500 participantes desfilaron durante las 3 noches. Muy federal el festival, porque prácticamente todas las provincias estuvieron representadas, y la satisfacción a nivel institucional de que todo salió realmente muy bien. La importancia del festival, ¿no? Porque nos encontrábamos con algunos turistas en el Sentinela, casualmente unos chicos que estaban bailando, que eran de Cholila, de Chubut, que habían pasado a la final, y nos decían lo importante que era para ellos el festival. Pero hay uno que está acá, que está en Tandil, no dimensiona tanto. Sí, recién hablábamos con Miguel, justamente en qué lugar nos ponemos en el país. Claro. Y estamos dentro de los 3 mejores festivales del país. Obviamente que estamos comparándonos con Cosquín y Laborde, que son tope de Laborde en cuanto al Malambo y Cosquín, sabemos lo que es. Y estamos dentro de los 3 mejores del país. Así que por eso seguramente estos chicos que has encontrado, la importancia de estar acá en Tandil con nosotros en el Festival de la Ciencia. ¿Cómo fue el año organizativo? Porque por ahí era un año difícil desde el económico, poder trabajar con los sponsors, traer ese laburo de hormigas que no se ve, porque uno ve ya todo montado en los días. No, siempre, bueno, yo desde que tengo uso de ración siempre estuvo difícil para viajar. Pero bueno, el año pasado realmente fue difícil porque fue la suba del dólar a esta fecha y todas las delegaciones se mueven a nivel de traslado colectivo, se fue todo y muchas delegaciones se bajaron. Este año, que fue un poco más tranqui, decimos, tuvimos la respuesta de muchas delegaciones que vinieron, algunas vinieron en avión, de Salta, a Buenos Aires y de ahí para acá. El esfuerzo que hacen para estar presente en Tandil es significativo porque, más allá de la faz competitiva de llevarse un premio, estar en Tandil es estar en uno de los festivales más importantes y venir, y aunque no saques premio, el hecho de poder aprender... Sí, es una cucarda importante haber estado... Claro, estar en Tandil es importante como estar en Tandil. Así, para nosotros es un compromiso año tras año de seguir evolucionando en cuanto a organización y demás. Evidentemente ha sido una evolución para ustedes y también una apuesta esto de desdoblar, de hacer un poco en una época, otro poco ahora, cómo los impacta organizativamente y también si realmente ha sido beneficioso. Sí, esta es la segunda edición que hacemos invierno y también creemos que se ha consolidado justamente este segundo año porque, bueno, el año pasado un poco, como decía Miguel, creo que nos pegó mucho el tema económico que a último momento había delegaciones. El año pasado se bajaron dos delegaciones a último momento que venían del norte del país por cuestiones económicas. A ver, este año no digo que estamos mejor, pero tuvieron más tiempo para prepararse. Pero sí, la segunda edición ha sido mejor, hemos tenido más participantes que el año pasado. Reitero, se ha consolidado. Y después en cuanto a la organización interna, para nosotros ha sido muy favorable porque si bien no terminamos en febrero del festival, antes de que termine el festival de febrero ya estamos hablando de un acudio. No te deja caer, entonces te deja una continuidad de trabajo que, evidentemente, cuando terminás ahora ya estás pensando en el verano y viceversa. Siempre estás vigente también. Nosotros ahora hemos estado trabajando alrededor de 140, 150 personas, todas de la Peña del Cielito, que al desdoblarlo de esa manera podemos estar trabajando sobre un festival y no sobre dos. ¿Cuál es la apuesta ahora, el año que viene, o al verano? ¿Cuántos festivales tenemos ya? 36. Vamos, 40 sería el número ahí, ¿no? Estamos próximos. Pero ¿cuál sería la apuesta? ¿Qué es lo que uno ve? Porque seguramente ustedes van a otro lado y copian y quieren ver, porque uno ve otras cosas a otro lado. Me gustaría tener esto. Ahora viene el periodo de evaluación, digamos, en cuanto a organización, si tenemos que agregar o no un día más, de acuerdo a lo tan extensa que han sido las jornadas. Pero bueno, yo creo que ahora estamos muy recientes de hacer una evaluación en cuanto a si agregamos un día o vemos cómo cambiamos los rubros y demás. Pero bueno, ya lo vamos a hacer. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer más allá de todas las delegaciones que nos vinieron de todos lados, las delegaciones de Tandil, las peñas de Tandil que se hicieron prácticamente todas presentes. Y bueno, eso habla un poco del compañerismo. El sentido de pertenencia, que eso es bueno, ¿no? Exacto. De ver que este es el festival que es de Tandil. Y que ellos participen ha sido un orgullo. Está muy bien. ¿Cuántos bailarines? ¿Más de 1.000? 1.500. ¿Cómo se hace? Porque hay que tener contentos a todos, ¿no? Bueno, yo ahí quiero destacar el trabajo que ha hecho la mesa coordinadora. Cecilia, Gustavo, Natalia, Julia, Miguel. Ese es el equipo de trabajo que maneja el festival a partir del día... Bueno, no del día uno porque las inscripciones vienen antes, ¿no? Pero hay que destacar eso porque el festival organizan ellos. La mesa coordinadora que nosotros le llamamos en lo interno, con los nombres que acabo de decir. No es fácil manejar tanta gente, manejar los rubros, los horarios, el minuto a minuto. Y gracias a ello ha salido impecable todo eso. Así que destacar el trabajo de ellos en cuanto a la organización de la puesta arriba del escenario de cada uno de los bailarines. Seguro. Y de todos los padres que colaboraron tanto, la comisión directiva en completo se sabe, pero también los padres de los chicos, de los valés, que cada uno puso su granito de arena para que todo saliera realmente bien, ¿no? Para que puedan bailar tranquilamente todos, que estén todos bien. Claro, esas 140 personas aproximadamente, como dice Miguel, habla profesores, alumnos, padres, todos, todos, inclusive hasta los servicios que contratamos, porque hay cosas que no las podemos hacer por cuestiones, digamos, sonido, iluminación, todas esas cuestiones no lo manejamos. Bueno, pero está bueno saber que tienen un equipo que va año a año, que ya sabés que contás con ellos y que evidentemente los mirás y ya saben para dónde salir. Sí, gracias a eso el festival sale como sale. Realmente es para destacar. Bueno, ¿la próxima fecha? Y ahora la segunda semana de febrero. Segunda semana. El festival, digamos, la parte del anfiteatro, Fugones Popular y Anfiteatro. Está muy bien. Empezar a trabajar en eso. Ir a empezar a calcular, ¿no? A ver cómo viene, cómo viene todo, empezar a trabajar de a poquito. Bueno, la verdad que, obviamente para nosotros siempre es un orgullo, como esto, como lo que decíamos, ¿no? Ir a los paseos y que la gente esté paseando y esperando el momento para ir. Encontramos chicos tocando la acordeón y la guitarra, porque estaban sus compañeros ahí por participar. Bueno, evidentemente hablan también de la importancia de este festival. Agradecidos que hayan venido y, bueno, como siempre, las puertas están... Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos siempre. Sí, si me permitís. Sí, claro. Quiero hacer una invitación a toda la gente de Tandil, bailarines de Tandil, porque ahora el 17 y 18 de agosto tenemos el encuentro de adultos. Nosotros le llamamos la segunda juventud. Ajá, ¿cómo corresponde? El 17 y 18... ¿En el Cielito? En el Cielito. El 17 y 18 ya está la plataforma en la página web de la Peña y el Cielito, está la plataforma del segundo encuentro de la juventud para que se puedan inscribir por intermedio ahí de la web y los esperamos. Y para terminar, y permitido, voy a hacer un... Tenemos a la venta ya la tarjeta de la cena show de la Peña y el Cielito. El 16 de noviembre. El 16 de noviembre. Ahí tenemos una cena a toque... ¿Se puede decir algo? ¿Quién toca de fondo? ¿Es cierto que Miguel Zapatea, fin de año, fin de año? Difícil, es difícil. Lo que sí podemos decir es que hay un Toyota de premio. Un Toyota. Etios. Un Toyota Etios. Dentro de otros premios. Sí, nos ayudó. Saluda a Gonzalo, le mandamos a Gonzalo. Sí, a Gonzalo, un amigo. Pero sí, Gonzalo siempre está ayudándonos en todo sentido. Ahora mismo, en el Festival de la Sierra, estuvo con nosotros. Fue una persona, además. Nos acompañó. Y la cena show y todas las cosas que hacemos también es gracias a la gente de Escudón. Así que, bueno, van a salir las tarjetas de venta prontamente. Ya está, ya está. ¿Precio? En cuotas. En cuotas. Bien, bueno, pero se puede llevar un auto. Sí. Así que, bueno, aprovechen, ¿eh? Búsquenla en la fanpage, ¿no? En el Facebook de la Peña. Se pueden ir comprando las tarjetas y por ahí se vuelven de la cena en un auto. Con un auto. Por la duda llegan los documentos, o sea que es el 08 y demás. Bien. Gracias por venir. Bueno, gracias. Miguel Rux y Andrés Andraca, hablando aquí, bueno, un poco haciendo un raconto de lo que ha dejado el Festival de la Sierra el fin de semana. Este fin de semana largo, en realidad, porque fueron varios días. Pasaban aquí en la ciudad.